Apenas Vicente Fox asume y el narco se infiltra en el poder, se infiltran los pinos prácticamente. Después llega el gobierno de Felipe Calderón, un gobierno de carácter, un triunfo, entre comillas, de 0,5 de diferencia, que tendrían que haber ido a un reconteo de votos si él no quiso, una época muy oscura de México. Los panistas le odiaban a Marta, los panistas no la querían a Marta. El panismo tradicional o el neopanismo, digamos, no la querían a Marta. No la querían porque Marta ya había cometido muchos abusos en el pan. Ella tenía un estilo muy autoritario de manejarse y estando en el poder era infinitamente mucho más autoritaria y prepotente y soberbia. La guerra al narco comienza con Vicente Fox. Vicente Fox es el primero que saca los militares a la calle en los estados fronterizos del norte. Él saca a los militares a la calle y ahí comienza, fuera de la Ciudad de México, una etapa violenta de muchas muertes y asesinatos y crímenes. Y eso toma estado público a través de aquel famoso operativo Michoacán, ¿no? Cuando la lanza Felipe Calderón vestido de militar y lo oficializa, lo hace oficial, su guerra al narcotráfico, ¿no? O su combate al narcotráfico. Donde nuevamente ahí lo coloca las cartas sobre la mesa, ¿no? Uno lo ve a Felipe Calderón dando vueltas o a Margarita Zavala, menos mal que por lo menos Marta Zagún se cayó la boca porque no puede hablar bajo el perfil, porque no puede caminar por la calle. Y esto lo sé por la gente de Guanajuato. Vicente Fox de vez en cuando dice algo, pero tampoco puede decir mucho. Claro. Porque tiene, como dicen popularmente en México, tiene mucha cola para que le pisen. Pero Calderón y Margarita Zavala, ahí andan. Como si nada. Hablan de los niños, no se acuerdan de la guardería ABC, donde murieron quemados tantos niños y estaba involucrada la prima de Margarita Zavala y la salvaron, arreglando con la justicia para que no la condenaran. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones de la Octava Digital? En esta ocasión vamos a platicar sobre la llamada escena trágica de los sexenios panistas. Usted lo sabe, seis años de Vicente Fox Cezada, seis años, por supuesto, de Felipe Calderón Hinojosa. Doce años que generaron mucha, pero mucha polémica, sobre todo a raíz de que Vicente Fox llegaba con este discurso de alternancia. O sea, llegaba en un momento en el que la gente estaba harta ya del prismo, la continuidad de Felipe Calderón, marcada definitivamente su administración por la guerra en contra del narcotráfico, entre comillas, guerra. Y para platicar a fondo sobre las características de estos personajes que gobernaron México durante dos sexenios, que gobernaron nuestro país, que tuvieron el control del mismo, vamos a platicar con una gran periodista, gran escritora, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto aquí en Revelaciones, Olga Wornat. Olga, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, ¿eh? Por esta comunicación. Gracias a ti por estar con nosotros. Olga, tú planteas dos libros, dos libros sumamente interesantes. El primero de ellos, La Jefa, en donde analizas la personalidad de Marta, según la influencia por parte de la que fuera primera dama, todo lo que se movía a su alrededor en el marco precisamente del gobierno, de la alternancia. Y posteriormente, Felipe el Oscuro, otro texto invaluable, otro texto imperdible para poder comprender hasta dónde se fue carcomiendo el sexenio de Felipe Calderón. Yo lo primero que te preguntaría, mi querida Olga, en este marco es, ¿estos 12 años de gobiernos panistas fueron una tragedia para México? ¿Fueron una tragedia para México? Yo lo llamo la docena trágica de México, la docena de años trágicos para México. Sobre todo porque, si uno se pone a pensar, yo cubrí la llegada de Vicente Fox, su campaña electoral, a Los Pinos, el final del PRI, que no fue el final, ¿no? Sí, claro. Que no fue el final, porque al final el PRI nunca se murió. El PRI siguió vivito y coleando durante los 12 años de panismo en el poder. Siguió en el poder. Se alió con los que estaban en el poder. Y formaron aquello que se conoció como PRIAN, ¿no? Si tenían los panistas, en el caso de Vicente Fox, otra opción, podría ser que tuviera otra opción, pero era muy complicado porque eran 71 años de PRI. El PRI estaba metido hasta en las alcantarillas del sistema. El PRI es el sistema mexicano. Es decir, el sistema judicial, el sistema político, todo, toda la estructura burocrática de México estaba carcomida o filtrada por el sistema PRI, ¿no? Entonces, tampoco se iba a acabar de la noche a la mañana. Ahora, aliarte en pactos espurios, ¿no? Mentirle a los mexicanos de que se venía un cambio para mejor, de que iba a haber menos pobres, que no ocurrió, de que iba a haber trabajo para todos, que tampoco ocurrió. Y comenzaron los hechos violentos al final del gobierno de Vicente Fox. Y cómo terminó todo con Vicente Fox, Marta Sagún, de quien yo escribí el famoso libro La Jefa, que es la historia de un personaje clave de ese primer sexenio panista. Marta Sagún, una primera dama única e irrepetible, por suerte, única e irrepetible, que pretendió desde la presidencia y con el aval de Vicente Fox llegar a ser presidenta de México. Ella quería ser presidenta de México y armó su propia estructura política a través de su fundación. Yo recuerdo, y esto sí lo puedo decir, que yo nunca vi tan contentos a los mexicanos como aquella vez que Vicente Fox ganó la presidencia y la ganó en buena ley. Porque los mexicanos estaban hartos, como bien decías, la ganó en buena ley. Y llegó con un discurso que no tenía nada que ver con los presidentes anteriores, ¿no? Un discurso que era sofisticado, que no era un discurso difícil. Le habló al pueblo en su propio idioma, ¿no? Utilizó hasta recursos de frases populares, que a la gente le gustó mucho y la gente le creyó. Y sin embargo, todo terminó mal. Terminó mal porque ellos terminaron envueltos en escándalos de corrupción, los hijos de Marta en tráficos de influencia, relaciones con el narco. Se consolida la relación con el cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán se escapa de la cárcel de Puente Grande, se escapa, entre comillas, o se va de la cárcel de Puente Grande con complicidad oficial. Apenas Vicente Fox asume y el narco se infiltra en el poder. Se infiltran los pinos, prácticamente. Después llega el gobierno de Felipe Calderón, un gobierno de carácter, un triunfo, entre comillas, de 0,5 de diferencia, que tendrían que haber ido un reconteo de votos si él no quiso. Una época muy oscura de México. Una época, un momento, yo recuerdo ese momento como un momento conflictivo, tumultuoso. Entró por la puerta de atrás un hombre mediano, un hombre sin preparación, que no había ganado nunca en su vida una elección popular. Nunca, nunca la había ganado. La única vez que estuvo en la Cámara de Diputados fue plurinominal. Así es. Sí, era un panista de pura cepa, al revés de Fox, que no lo era. Porque Fox era un outsider de la política. No era un panista de pura cepa. Marta era más panista que él. Fox llega con sus amigos, que era la famosa asociación Los Amigos de Fox. El pan lo acompaña a último momento, cuando ya no le quedó más remedio, cuando se dio cuenta que Fox iba a ganar. Pero no lo querían, ni él tampoco los quería. O sea, lo unía más las conveniencias políticas que otra cosa, ¿no? Y después todo terminó peor con Calderón. Todo terminó en un baño de sangre. Y sin embargo, todo terminó también en una gran impunidad. Porque ninguno, ni los hijos de Marta, que eran los que estaban más involucrados en los negocios ilícitos, por tráfico de influencia, por relaciones con García Luna, por relaciones con el narco, por relaciones con Oceanografía, por el Pemex Gate, por un sinfín de escándalos de corrupción, jamás fueron llevados a la justicia. Es decir, la justicia llegó hasta un punto y los dejó. La Cámara de Diputados, recuerdo, que en la época de Marta, de Marta, digo, de Vicente Fox, el sexenio, a raíz del libro que yo publico, que cuento las andanzas de los hijos de Marta Sagún y el tráfico de influencias, se armó una comisión para investigar a los hijos de Marta Sagún. Pero cuando Vicente Fox deja la presidencia y asume Calderón, por pactos entre ellos, uno de los puntos era la disolución de esa comisión investigadora de los hijos de Marta. No tocar a Marta. No tocar a Marta y no tocar a sus hijos. Eso era lo que había pedido Fox. Pero tampoco se tocó a Fox. Es decir, son dueños de una fortuna incalculable, que seguramente estará en algún paraíso fiscal o en algunos de los tantos paraísos fiscales. Viven, son millonarios, mientras México sigue en la misma pobreza o mayor pobreza ahora con la pandemia que cuando Fox asumió prometiendo el cambio que nunca cumplió. Claro. Prometiendo un país distinto, ¿no? Olga, en el caso, por ejemplo, de Marta, y bien lo mencionabas al principio de esta charla, ella quería ser presidenta de México. Vicente Fox sabía lo que Marta Sagún hacía. Vicente Fox muchas veces navegó con esta bandera, como decimos en México, de tonto, haciéndose al tío Lolo, pero la realidad es que él sabía perfectamente lo que hacía su esposa y la apoyaba incluso. Le convenía. Le convenía. Por supuesto. Él la utilizó cuando le convenía. Y cuando ya no tenía más remedio, porque realmente que Marta Sagún lo heredara, porque primero vivieron en esa ilusión, y voy a aclararte algo, ¿por qué Marta Sagún quería ser presidenta de México? No solamente por el poder, por la vanidad, por la codicia, no tenía preparación política, gran preparación política para hacerlo, pero ¿por qué quería ser presidenta de México Marta Sagún? ¿Y por qué eso lo ilusionó a Fox? Porque iba a ser la continuidad en 12 años de poder y de espilfarro y de robo al Estado mexicano, o sea, de robo a los mexicanos, y de negocios espurios. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero ella tenía, ella se monta sobre su popularidad. Cuando Marta Sagún comienza el sexenio de Fox, era más famosa que Vicente Fox. Hablaba de Marta Sagún más que de él. Marta Sagún era capaz de colocar un secretario de Estado o quitarlo, porque tenía una gran influencia sobre Vicente Fox. Y Vicente Fox la dejaba ser, ¿por qué? Porque le convenía. Porque entonces no se fijaban en él. O sea, era una pareja muy, en este sentido, atípica, ¿no? Y extraña en este sentido, en la unión que mantenían, ¿no? Vicente Fox era un hombre con características personales especiales. Tenía muchos trastornos de personalidad, caía en profundas depresiones antes de llegar. Y después de llegar también, a tal punto que algunos comentaristas políticos y de opinión de que él vivía en Foxilandia, no sé si se acuerdan de eso. Claro, claro. En Foxilandia que era el mundo ideal, ¿no? Donde él se suponía que él vivía porque para él no existía la otra realidad. La otra realidad la ocupaba Marta. Marta era la que salía y respondía. Marta se peleaba con los periodistas. Marta llamaba a los periódicos y mandaba a echar a un periodista porque no le gustaba lo que había publicado. Fox ni siquiera leía los periódicos. ¿No? Pero no es porque no supiera lo que Marta hacía. Claro que sabía. Eran socios, eran cómplices. Hasta que un día, recuerdo que ya casi cerca de, cuando ya la cosa se puso complicada políticamente para él, se acercaba el final de sexenio, Jorge Ramos, de Univisión, lo acorrala en una entrevista y le hace la pregunta del millón, ¿no? Que era, ¿Marta Sahún va a ser presidenta o no? Contésteme por sí o por no. Y no le quedó más remedio que decir no. Y yo recuerdo, según me cuenta, el entorno de Marta Sahún se detenió por eso. Porque ella creía que Fox la iba a defender. Pero Fox simplemente la había usado. La había utilizado. Y la dejó hacer. Pero los dos salieron millonarios de la presidencia. Sí, a costa de, como bien lo señalas, de millones y millones y millones de mexicanos, que hoy por hoy incluso un buen porcentaje ni siquiera tiene que comer en estos momentos, mi querida Orga. Ahorita que mencionas, él lo utiliza. ¿En qué momento Fox decide, o el grupo de Fox, o los panistas, deciden cerrarle el paso a Marta Sahún hacia los pilos? Los panistas lo odiaban a Marta. Los panistas no la querían a Marta. El panismo tradicional, o el neopanismo, digamos, no la querían a Marta. No la querían porque Marta ya había cometido muchos abusos en el pan. Ella tenía un estilo muy autoritario de manejarse y estando en el poder era infinitamente mucho más autoritaria y prepotente y soberbia y además ostentosa. Y además levantaba el teléfono, esto era absolutamente, te diré, Vox Populi, muchos empresarios importantes de México me comentaban a mí cuando yo estaba haciendo el libro los abusos de Marta. Marta levantaba un teléfono y decía recibanlo a Manuel, mi hijo, y era para que le den plata. Ella pedía plata para su hijo, para su otro hijo, para la fundación, vamos México, que era una fundación que Marta había armado en paralelo a la presidencia, supuestamente para ayudar a las mujeres pobres y a las niñas. Por supuesto que terminó envuelta en lavado de dinero, estafas y de falcos. Una fundación hecha a imagen y semejanza de la fundación Edita. Esto me lo contó ella a mí en una de las entrevistas que le dice. Yo digo, nunca hizo nada por las mujeres pobres, nunca. Ni por las mujeres golpeadas, ni por las mujeres maltratadas, ni por las mujeres asesinadas. Y tenía todas las posibilidades de hacerlo. Ni siquiera lo simuló. Toda esa plata que juntó la fundación Vamos México se la llevó. Y la fundación Vamos México terminó en la nada, ¿no? ¿Quiénes eran esos empresarios, mi querida Olga? ¿Cómo? ¿Quiénes eran esos empresarios? ¿Quiénes eran los empresarios? No, no, los nombres no, los nombres no, los nombres no, pero el empresario es muy importante. Pero como ellos me decían a mí, pero a ver, y yo le digo, pero ustedes no le pueden decir que no, porque son empresarios del ámbito privado, ¿usted no le puede decir que no? Me dice, yo no le puedo decir que no a la señora del presidente, es la señora del presidente de la canillana. Primera, soy Marta Saúl. O sea, hasta ese atrevimiento, ¿no? Y el PAN nunca la quiso. Recordemos también que el PAN es un partido político que tuvo varias transformaciones en el medio. No es el PAN de la época del padre de Felipe Calderón, sino que es otro PAN, después donde entran empresarios y demás, donde habían muy pocas mujeres, por otra parte. Por lo tanto, había un gran componente de machismo dentro del PANismo. Entonces, Marta, a Marta la despreciaban, la subestimaban, no le tenían, y además, no, una de las cosas que tenían era que Marta era la que manejaba el picaporte de entrada Fox. Claro. Entonces, Fox era el presidente y eso era muy importante. Marta manejaba, estaba por encima de cualquier secretario de Estado. Marta manejaba el picaporte de la puerta de entrada Fox. Y eso molestaba mucho. Olga, y termina el sexenio de Vicente Fox, como bien señalabas, llega una elección sumamente, sumamente polémica, una elección que por todo lo que se dio a su alrededor, más allá del día de la jornada electoral, hubiera tenido que repetirse por la guerra sucia, por parte de medios de comunicación, por el tema del financiamiento ilícito, por la participación de diversos actores, el mismo presente a Vicente Fox. ¿Nos fue peor con Felipe Calderón y Nojosa? ¿Se profundizó lo que ya se venía arrastrando con Vicente Fox? Se profundizó, claro que se profundizó. Vicente Fox, en realidad, yo lo cuento en el libro de Calderón, en realidad, la guerra comienza al narco, comienza, la guerra al narco comienza con Vicente Fox. Vicente Fox es el primero que saca los militares a la calle en los estados fronterizos del norte. Él saca a los militares a la calle y ahí comienza fuera de la Ciudad de México una etapa violenta de muchas muertes y asesinatos y crímenes. y eso toma estado público a través de aquel famoso operativo Michoacán, ¿no? Cuando lanza Felipe Calderón vestido de militar y lo oficializa, lo hace oficial su guerra al narcotráfico, ¿no? O su combate al narcotráfico, donde nuevamente ahí lo coloca las cartas sobre la mesa, ¿no? Pero ya había comenzado en la época de Fox y todos estaban de acuerdo, es decir, todo el panismo estaba de acuerdo con eso y dejó un tendal de muertos en México, dejó miles de muertos, no hubo un mínimo de empatía con las víctimas inocentes de esa guerra. Yo recorrí México en esa época y te puedo decir que México en esa época era una locura, una locura, o sea, era una locura. Yo recorrí los estados del norte y te puedo decir que sentía en la calle el olor a muerte, a muerto, que se te pone, se te mete acá y no se va. El calor, es decir, los crematorios, la sala donde se llevan los cadáveres, ya no había espacio, los tenían tirados en el... no sabía quiénes eran, pedazos de pierna, descuartizados. Yo fui a Monterrey pocos días después que asesinaron a los dos chicos estudiantes en el TEC y durante mucho tiempo el gobierno sostuvo que habían sido sicarios. Sí. ¿No? Sí, claro, los criminalizó. Eran víctimas inocentes, víctimas inocentes asesinadas por los militares. ¿No? Entonces, pasaron cosas horribles, yo vi cadáveres colgando, o sea, fui a la feria de Guadalajara y el día anterior y habían dejado una camioneta, una 4x4, una camioneta enorme, como un furgón, que abrieron las puertas con un montón de cuerpos descuartizados y era la locura, era surrealista lo que pasaba, era una guerra, era una guerra, yo fui corresponsal de guerra y yo te puedo asegurar que eso que yo vi lo vi en las guerras. y el miedo que uno sentía y el miedo que sentía la gente era absolutamente justificable, ¿no? Porque la gente estaba paralizada del miedo, o sea, llegaba la tarde temprano y no había nadie en la calle, en las calles, yo recorrí Monterrey y era las 6 de la tarde y no había nadie, ni un alma. Monterrey y seguí todos los estados del norte, Chihuahua, ni hablar, pero ni hablar Chihuahua. O sea, y fui a Michoacán, me acuerdo que tomaba los camiones, ¿no? Iba en camiones porque yo consideraba que estaba más segura, pero después también desaparecían camiones completos con pasajeros adentro, ¿no? Que no sabía dónde estaban. Era sin ley, un país sin ley, sin justicia, sin nada. Propiciado desde el propio Estado. No, no, sí, sí, totalmente, totalmente. Y a los mexicanos nunca se les pidió perdón por eso. Entonces, uno lo ve a Felipe Calderón dando vueltas o a Margarita Zavala, menos mal que por lo menos Marta Zavuz se cayó la boca porque no puede hablar bajo el perfil porque no puede caminar por la calle y esto lo sé por la gente de Guanajuato. Vicente Fox de vez en cuando dice algo, pero tampoco puede decir mucho porque tiene como dicen popularmente en México tiene mucha cola para que le pisen pero Calderón y Margarita Zavala ahí andan como si nada hablan de los niños no se acuerdan de la guardería ABC donde murieron quemados tantos niños y estaba involucrada la prima de Margarita Zavala y la salvaron arreglando con la justicia para que no la condenara. Es decir, es muy cruel todo lo que pasó, muy cruel, muy brutal y la herida que quedó es muy profunda. Creo que van a pasar muchos años y creo que ellos no vuelven más, ¿sabes? Deberían, definitivamente. Olga, Felipe Calderón fue un criminal de guerra, un personaje que tendría que responder por delitos de lesa humanidad. Tendría que ir a la Haya en pocas palabras Felipe Calderón porque tú misma lo padeciste, lo padeció Jesús Lemos, lo padecían también varios periodistas, un represor completamente de la libertad de expresión también. No, y no hablemos de lo que le pasó al general Ángeles. No hablemos de lo que le pasó al comisario Herrera Valle, que le mandaba las cartas y después terminó preso, le montaron una causa y terminó en la cárcel, condenado por algo que no hizo, con traficantes, cárceles de alta seguridad, es decir, era un país de locura. Claro que debería, debería responder. yo sé que hubo una presentación en aquellos tiempos, yo creo que fue al inicio del gobierno, si no me equivoco, no sé si recuerdas todas las marchas que había, las marchas por la justicia y por la paz, que la, bueno, estaba Javier Sicilia, los hermanos LeBarón, todos ellos, los hermanos LeBarón, los familiares de todos los desaparecidos que estaban en ese momento, yo fui a una de las caravanas que hicieron, se organizó y se presentó en la corte de La Haya, en qué quedó, no sé, pero, claro que debería responder, por supuesto que debería responder, porque no puede ser que esto quede impune, no puede ser, no puede ser que nunca haya sido llamado para responder por esto, no porque él personalmente haya asesinado a alguien, sino porque él es responsable del baño de sangre que se derramó en México, él alentó esto y detrás de esto hubo muchos negocios, millonarios, todos se hicieron ricos, de un lado y del otro lado de la frontera, como yo les digo, de un lado y del otro lado de la frontera, porque también los gringos se hicieron ricos, tráfico de armas, rápido y furioso, es decir, todos, todos lucraron con esa guerra al narcotráfico, que fracasó, que fracasó completamente, como fracasó en Colombia, ahí sigue el narcotráfico, ahí siguen los grupos de narcotraficantes, siguen ahí dando cuentas y van a seguir, van a seguir, porque eso no se combate de esta manera, es una guerra que ya lleva más de 50 años, mientras sigan consumiendo del otro lado de la frontera, sean sus mayores consumidores, esto va a seguir así, esto va a seguir, no se combate con violencia, pero él sigue sosteniendo que sí, que lo volvería a hacer, es decir, lo acaba de decir precisamente que él volvería a actuar exactamente de la misma manera, sí, claro, pero entonces perdón este señor, qué onda, hay que preguntarle por las víctimas, por las reuniones que él tuvo con las víctimas, fue que fue a Ciudad Juárez, cuando él dijo que los muchachitos que estaban en una fiesta eran de los sicarios, eran bandilleros, ofendió a las madres, y aunque fueran bandilleros, merecían ser juzgados como bandilleros, y no así, aunque lo fueran, merecían la justicia, o sea, qué locura de país, yo decía, no puedo creer, una frialdad, una una impiedad, una falta de compasión, sí, claro, cuando vemos a Genaro García Luna, detenido en los Estados Unidos, cuando escuchamos a Felipe Calderón rayar en estos límites de un cinismo intolerable, en pocas palabras, el jefe de jefes del crimen organizado era precisamente el Estado mexicano, era Estados Unidos, ellos, como bien lo señala Olga, que ganaron millones y millones y millones de dólares, ahora sí que, perdón el término, pero la burguesía se llevó las ganancias y los pobres pusieron los muertos. siempre los pobres ponen los muertos, siempre los pobres ponen los muertos, es así, es lo mismo que pasó en Colombia, con el plan Colombia, los pobres colombianos son los que murieron y ahí sigue Colombia todavía aliviando con el tema de los muertos, somos nosotros los que ponemos los muertos y ellos se llevan la lana de los negocios, los millones es un negocio multimillonario, billonario, te diría, el negocio de las armas, el negocio de las cárceles, hay mucho negocio detrás, el negocio de la tecnología de seguridad, hay muchos involucrados o pocos involucrados en un negocio enorme y ahí está García Luna, vamos a ver qué pasa con él, pero no puede ser que Felipe Calderón dijera que no sabía y que Vicente Fox también dijera que no sabía porque García Luna cuando es elegido al frente de la AFI de ingresa con Vicente Fox, fíjate la conexión que había entre los dos sexenios, él se convierte en jefe de la policía federal sin tener ningún tipo de preparación para eso, no tenía ningún tipo de preparación, ninguno, ninguno, y se rodeó de qué, de criminales, por ejemplo, Cárdenas Palomino, que tenía un prontuario criminal y sin embargo entró igual, no pasaban las pruebas y sin embargo entraron a librar justamente ese tipo de cosas y filtraban información y se aliaron con los narcos, una locura, una locura, pero esto comenzó en el gobierno de Fox, mi querida Genaro García Luna era el gran protector de Marta Sabón y de sus hijos, totalmente, claro que sí, Genaro García Luna era el gran protector de Marta Sabón y de los hijos, Manuel Uriviésca tenía una cuenta en conjunto, le lavaba dinero a García Luna a través de una cuenta en Estados Unidos y está investigado por eso, por eso no abren la boca ahora. Sí, además es el vínculo entre los dos sexenios como bien señalas de Fox, Calderón, el crimen organizado de la manera como operaba García Luna protegiéndolos a todos. Exactamente. Mi querida Olga Warnat, gran periodista, escritora, autora, usted le acaba de escuchar de la jefa Felipe lo Oscuro, de verdad, dos piezas literarias periodísticas que usted tiene que leer, tiene que analizar para entender lo que fue esta docena trágica en nuestro país. Olga, yo te agradezco muchísimo estos minutos para Revelaciones. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, un placer.